¿Saben qué es el fin? Cuando Reverón fue enviado al maricomio, por última vez y para siempre, morí. Morí. Morí de tristeza. Morí ahogada por la espuma blanca, pristina y cegadora de oleajes de recuerdos. Morí. Morí aplastada por la oscuridad del castillete. Porque la luz también se fue con él para no volver. Morí de silencio y melancolía. Morí de cordura y aburrono. Porque incluso el último de los panchos también se fue. Y se fue sin mirar atrás. Solo tomó su maletita, metió algunos cachivaches y medio racismo de camur. Y se fue a la selva. También se fueron las musitas. ¡Ay, me quedé sola! ¡Sola en este rancho laberíntico! ¡Lleno de muñecas! ¡Ese aire de concubinas enamoradas! ¡Sin sucesión! También comenzaron a irse. Una por una. Cada noche las contaba. Una, dos, tres, cuatro. Y a la mañana siguiente se fue a falta una. Aparece entre algunas salianilesas. Pero no. A una la encontré tratando de escapar. Otra estaba a medio camino, despeñada por el desfiladero del rancho, devorada por los cangrejos de la plaza. Otra estaba destrozada en los bordes de la selva. Seguro que fue un punaguaro o algún felino mayor. Otra estaba destripada por saburos altónicos que no hacían diferencia entre un trapo sucio o tripa o carne humana. En fin, todo acabó cuando el último de los pájaros de la valla del patio se fue. No quedaron ni los piojos de los pajaritos de papel. Fue así cuando el último rayo de luz abandonó la hoja de espacio y las tinieblas inundaron el castillero. Tuve que aprender a caminar a dientas como ciego, sí, incluso a plena luz del sol de la costa. En kilómetros de paisaje no era posible ver ni un solo color, ni amarillo, ni verde, ni naranja, ni azul y mucho menos el blanco. Un día abrí el pavo de armando y saqué sus ropas y cosí y descosí a ciegas y los arrepenté a su medida. Me las puse despeiné unos cocos y me los puse de barba y rellené mis pechos y mi barriga. Me cambié de color con los patúques de armando y me adúñeca en la cintura tan fuerte, tan fuerte que me cortaba la respiración y comencé a pintar poco a poco hasta que me fui diluyendo en el castillete y la luz del reverón comenzó su lento regreso. Juanita trabajaba todo y bien. Un nuevo Pancho se ofreció para oficios de poltería. Las muñecas regresaron del más allá en medio de gritos espeluznantes. Dos pájaros regresaron con sus esposas e hijos. Mientras tanto, en la seda de un psiquiátrico Juanita Mota moría rápidamente de tristeza, de soledad, de oscuridad y de cordura. Y allá, desde la estrella, Armando Reverón la dibujaba día y noche con el recuerdo fijo de una excepción, traerla de regreso y con ella el resto de la luz.